Oiga, qué gusto regresar al teatro con esta obra, señor. Es un placer. Quiet. Regresar al teatro después de esta pandemia, señor, ¿cómo lo, cómo, qué opino? Maravilloso, maravilloso. Yo creo que de verdad es un muy buen momento. Oigan, es un buen momento para regresar al teatro, como les decía hace rato. Creo que pues tenemos que regresar a la normalidad lo más posible. Y creo que el teatro es un gran espectáculo como para que la gente vuelva a divertirse, a entretenerse, a pasar un buen rato, ¿no? Y por qué no este tipo de mensajes. Yo estoy últimamente dedicado, digo, ahora el 18 estreno en La Reina del Sur. Pero creo que estoy tratando de dejarme un poco de lado con este tipo de personajes. Este tipo también de temas para tratar de hacer cosas más, pues, más aspiracionales, que a la gente le gusten. Presentar un México. Acabo, mi película que acabo de presentar, por ejemplo, de un retrato de familia, se presentó un México, pues, no es ese México así crudo y lleno de maldad y de corrupción y de todo. Sino tratar de dar mensajes más optimistas para la gente. El mundo tiene muchos problemas y es importante que nosotros, los actores, podamos darles mensajes más de tranquilidad, de paz, de amor, etc. ¿Le van a hacer un homenaje a su tierra, no? Estaba leyendo que le van a hacer un homenaje. También a mi maestro, a Rogelio Luevan, que es mi mentor y mi maestro, con el que yo empecé haciendo teatro en Torreón, Coahuila. Luego él posteriormente, bueno, yo me vine y cuando hicimos Suba, Cristian y yo, lo trajimos a dirigirnos en una... Fue la primera vez que él vino a México, él era un gran director, pero de actores amateurs. Y vino a México, con nosotros pusimos una obra de teatro que se llamó... Se llamaba El cepillo de dientes, de Jorge Díaz, de Teatro del Absurdo, chileno, pero nosotros le pusimos atrapados. Y a partir de ahí, él se quedó aquí y creo que manejó mucho tiempo la casa del teatro, en Coyoacán. Y bueno, fue un gran, gran maestro, así que le vamos a hacer una placa. Él murió ya hace unos años, le vamos a hacer una plaquita y en honor a él vamos a hacer las dos funciones. Señor, me llama la atención ahorita, en la conferencia decía, me he visto mujer y me parezco a Cristian. Sin duda esa admiración por esa belleza continúa, sin duda ese gran amor continúa. Eso no se va a acabar nunca, o sea, es que eso en mí no tiene un fin, por así decirlo, ¿no? Es la mujer con la que yo compartí 36 años casi de mi vida, con la que tuve dos grandes hijos, con la que aprendí lo que era el verdadero amor, el respeto, el cariño, la amistad, incluso la sociedad como ya laboral, vamos, así que, pues, ¿cómo dejarla de lado, no? Es imposible, ¿no? Ella está siempre en mi corazón. ¿Cómo se traspasa un amor, señor Solitano, que no lo puede disolver ni siquiera la muerte? ¿Pero cómo traspasa un amor, cómo son esos amores tan fuertes, no? Pues, se dan, no tiene explicaciones como decirte que mi madre se fue también ahora en febrero y te cuesta mucho, pasas por muchas situaciones de dolor y distintas, ¿no? A veces estás triste, a veces estás enojado, a veces estás sin fe, a veces, etcétera, etcétera. Pero, bueno, hay por ahí un comentario de un gran escritor que yo, Sábato, que dice que los vivos tenemos que estar preparados para los cambios, ¿no? Y, bueno, pues, así es, tienes que seguir adelante por ti, por tus hijos, en mi caso, y por la vida misma, ¿no? Y aquí estamos. ¿Señor, me ha sido un bálsamo, señor, en tanto dolor? La vida está abajo, acaba de decir que está muy enamorado. En este caso, usted habló antes de iniciar una relación con Estefany, que usted ya dijo que sí, de este tema de Cristian, se pusieron las cosas sobre la mesa. Cristian, Cristian, mira, no quiero hablar mucho de eso por respeto a Cristian, pero Cristian era muy amiga de Estefany, muy, muy amiga. Incluso yo no lo sabía, que eran tan amigas. Estefany trabajó con nosotros muchos, yo la conozco desde muy chiquita, por eso nunca volteé a verla como mujer, porque yo le llevo años. Y cuando Estefany trabajó por primera vez con nosotros, pues yo creo que tendría 21 años. Bueno, no, no con nosotros, trabajamos en una novela, Al filo de la muerte, y yo creo que ella tendría 21 años, 20, no sé qué edad tenía, era muy chiquita, muy chiquita. Pero yo ahí conocí muy, antes, un poquito antes, conocí muy bien a Silvia Pinal. Siempre ha sido una gran amiga mía, la quiero muchísimo, muchísimo, la respeto muchísimo. Y siempre tenía una muy buena relación también con Silvia Pasquel. A ella la dirigí en teatro también. Y bueno, igual con Estefany, estuvo conmigo en El Protagonista, después Cristian la llevó en dos novelas más nuestras. Y yo no sabía, pero el otro día me estaba enseñando fotos de Mish, de Michelle, su hija, con mi hijo Sebastián a los tres años de edad, en las piñatas. Iban a las piñatas, pues yo no iba a las piñatas. Entonces, ya saben, las señoras se encargan de llevar, bueno, hoy los hombres y las mujeres, ¿verdad? Pero en ese entonces como que se estilaba más que, ella iba a las fiestas de mi casa y pues yo ahí la veía. Pero yo no sabía que Cristian iba a sus fiestas. Eran muy amigas, muy, muy, muy amigas. Así que, pues, se volvería a casar, señor. ¿Cómo toma este gran amor que a un profe de San Francisco dicen? Porque es un amor, como dicen mis compañeros, para la eternidad. A veces como mujeres como que sí, no por decirlo así, pero como que hay una sombra, ¿no? No sé si es... Yo creo que no, yo creo que no. Mira, yo te lo voy a tratar de explicar para mí lo que es el amor en ese sentido. Es como yo amar a Sebastián y Emiliano. No me puedes decir a quién amas más. Los amo intensamente igual, ¿me explico? Y, este, pero son muy diferentes y los amo de manera diferente. Pero, pues, el amor, el amor se colma en el amor. El amor se entrega. El amor no se recibe. Cuando es verdadero, ¿no? Y cuando tú quieres enamorarte, porque para mí, de verdad, y eso me lo enseñó Cristian, la vida sin amor no tiene sentido. Entonces, tú entregas el amor. Y si por ahí no hay, y si por ahí no hay una respuesta, pues, pues, te haces de lado, yo creo, por amor también, ¿no? ¿Cómo lo haría casarlo yo? Eso no está en... No, bueno, ya esas ya son preguntas muy, ya, muy, muy particulares. Luego nos echamos un cafecito. ¿Qué tuvo Estefani como para que ocupara el lugar que a muchos quisieran? Pues, es una tipa, es una mujer hermosa en todos los sentidos de la palabra, es muy culta, es una gran cultura. A mí me encantan las mujeres inteligentes, me encantan. Luego, esto del machismo, se habla mucho de que los hombres no quieren mujeres inteligentes a su lado, ¿no? Para poderlas someter, poder... Es un poco como los gobiernos, que no quieren que la gente se eduque para poderlas someter. No, yo no, yo... A mí la gente con cultura, con buena plática, optimista frente a la vida... Mira, oye, yo nomás te voy a decir una cosa para cerrar eso. Estefani tiene dos grandes hijas, Michelle y Camila. Y tú nomás de ver a las hijas dices, bueno, pues ese es el resultado de tu vida, lo demás no importa. O sea, su pasado contra mi pasado, pues es lo que ella haya vivido y lo que yo haya vivido, ¿no? A mí lo que me interesa y lo que me encanta hoy es ver a Mish, que la conozco desde niñita, y ver a Camila, que yo ni sabía que tenía una hija, Camila, o sea, no sabía que existía Camila. Y me encantan, las dos son unas niñas preciosas. Pero por supuesto que mis hijos, pues son primero que cualquiera, ¿me entiendes? No, ni modo, pues así es. Oigan, oye, ¿qué relación tiene conmisión, señor? 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 Ay, pues yo se lo agradezco, se lo agradezco a Silvia, porque la verdad es que yo también la quiero muchísimo a Silvia. Se me hace una excelente actriz, es una de nuestras mejores actrices, ¿eh? De su edad, de las mejores. Yo la he dirigido y, bueno, trabajado con ella, pero cuando la dirigí, me di cuenta de su capacidad actoral, es muy poderosa, como tú dices. Así que no tengo nada que decir, me cae muy bien, me llevo muy bien con ella. Y te digo, con la que mejor me llevo de todas ellas y con la que más trato he tenido es con Silvia Pinal. Señor, ¿y sus hijos cómo tomaron esta nueva oportunidad que se estaban volando? Pues con el cariño y el respeto que me tienen. Ellos me quieren ver feliz, me quieren ver contento y hoy, bueno, ustedes lo vieron, ya no es secreto nada. O sea, Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije, oye, voy a llevar a Estefany. ¿Cómo, pa, anda saliendo con Estefany? Sí, estoy saliendo con Estefany. Pues tráetela, sí. Oye, y voy también a llevar a Camila. Ay, pues no sé si, ok, está bien. Oye, y también va Michelle. Ay, bueno, pues tráete a mis dos hermanas. No sé si estoy preparado para tener dos medias hermanas, pero tráetelas, papá. ¿Y ellas qué dicen, señor? Ellas están felices. Digo, no sé, están felices. Ustedes me preguntan más que ellas. Yo a Mish la conozco, te digo, desde niño. No la había vuelto a ver en mi vida. Me llevo estupendamente bien con ella. Y también con Camila me llevo con las dos de maravilla. Son dos niñas preciosas, muy bien educadas, con una vida ya por delante, ya hecha, armadas. Y eso me hace valorar mucho a mí, a la persona de Estefany. ¿Me explico? Oye, una buena madre, oye, una buena madre merece un buen padre, ¿no? ¡Ay, querido! ¿Hablas muy bien de Michelle en algún momento con los papás de Miguel? Nunca he estado con Luis Miguel. O sea, yo a Luis Miguel, que creo que ustedes, no sé, qué memoria tienen, parecen elefantes. Hace como 30 años que Luis Miguel pasó por esa vida, ¿me explicó? Entonces, yo no sé por qué siguen nombrándolo. Con todos mis respetos, Luis Miguel es el sol de México. Y es, para mí, para mí, un bastión, es un gran representante de Latinoamérica y de México sobre todo, ¿no? O sea, es muy, 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 muy grande Luis Miguel. Y, este, he tenido la fortuna de verlo tres veces en mi vida. Nunca lo he visto junto a esa familia. Siempre lo vi, una vez por ahí lo encontré en Rodeo Drive, en Los Ángeles. Otra vez me lo encontré por allá, creo que en Disneylandia, él con otra persona, etcétera, ¿no? No tengo relación yo con Luis Miguel, ojalá. Y luego nos encontrábamos algunas veces allá, esquiando en la laguna donde teníamos el lanche. Pero yo no tengo una relación con él. Señor, sabemos que la familia de doña Silvia Pinal, pues, siempre ha estado como envuelta en la polémica. ¿Usted está consciente de que, pues, al tener ya una relación, o estar más integrado a la familia Pinal? Que la familia Pinal sabemos que es una familia polémica, muy talentosa, también envuelta en la polémica. ¿Usted está consciente de esta polémica que también no puede llegar? Claro que estoy consciente, tú me estás haciendo... No, yo no arrastro nada. Bueno, yo no cargo culpas o bultos o virtudes de los demás. Yo soy yo y respondo por mí. Y eso les decía el otro día a los periodistas, algunos que me entrevistaron, no sé si había algunos de ustedes. Les decía, traten con respeto a Silvia Pinal. Silvia Pinal es una gran señora, como ser humano, se los digo, ¿eh? Y es la última diva de México, así, a este nivel, ¿no? Es poderosísima como actriz, con toda su gran trayectoria. Pero además con causas en favor de todos nosotros, como representante de la ANDA, de la ANDI, de Protea, de... no sé, está metida en todo. Yo me acuerdo que desde que la conocí, yo le decía, Silvia, ¿cuándo vas a parar? Porque es impresionante la dinámica que ella manejó toda su vida y la energía que siempre tuvo que hacer sus cosas. Yo no creo que sea polémica. Miren, tengan cuidado con eso porque, la verdad, ustedes, gracias a ustedes, nosotros somos una imagen frente al público. Y si ustedes tratan mal a esa familia, que creo yo, no lo sé, porque yo no he profundizado en eso, a mí no me gusta meterme en esas cosas, pero yo creo que merece Silvia Pinal, sobre todo, el respeto de todos nosotros. De verdad se los digo. Tequila doble, mira, te voy a explicar una cosa. Yo no doy exclusivas, te lo juro. Ni mi boda, ni mi boda, que tuvo 15 mil personas, eso decían los periodistas, así afuera y todo. Yo no vendí mi boda. Yo no he vendido nunca nada personal mío. No doy exclusivas de ese tipo. No, porque es que esa es la pregunta, ¿me entiendes? Porque si alguien te pregunta directamente y te dice, pero ya estaba ahí una foto que había subido Stephanie, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué? ¿Contra eso qué? Me dijeron, oye, subió una foto Stephanie. Sí, sí. Y luego a Maxime también le dio. Y luego a Maxime también. A ti también te la doy. Tequila doble. La amo. Gracias. Gracias. Gracias, don Humberto.